La dirección que ha dado Dios a don Eduardo y a doña Melisa dijo, nosotros podemos hacer algo por este joven. Se fue a San Pedro Sula, nuestro compañero Nahum Marín hizo todas las gestiones, se trasladó a Tegucigalpa y hoy estamos dando seguimiento a este caso. Y aquí nuestra compañera Cecia, junto con Fernando Berríos, hicieron lo que siempre, lo que le dicta su corazón autorizado, por supuesto, por la gerencia y la dirección. Pero es importante ver cómo el apoyo que ha tenido Ariel Girón de HCH, del Hospital Militar del Dr. M. Cherefant y hoy, una vez más, se cumple un sueño. Un sueño que para algunos tal vez era inalcanzable, pero para él se ha cumplido y ha llegado, Alex. Vamos de inmediato a cumplirle a usted a que dialoga con su madre y nos cuenta la evolución de este caso. Gracias, qué gusto saludarles. Carla Girón es la mamá de Ariel Girón, un jovencito que fue atacado por un hombre celoso, quien lo embistió en su vehículo por varias ocasiones y él quedó en estado delicado de salud. Esta historia usted ya la conoce, la historia de Hassel y de Ariel. Ariel fue trasladado al Hospital Militar y está en las mejores manos, con los mejores médicos. Esto, en primer lugar, gracias a Dios. Gracias a HCH y gracias a Fuerzas Armadas. Doña Carla, Dios es bueno. Y en HCH la instrucción que tenemos es, primero, ser buenos seres humanos y también, seguido, buenos periodistas. Y las noticias siempre tienen que ir acompañadas de la solidaridad, porque somos fieles creyentes de Dios y así manda la Biblia. ¿Cómo ha visto la recuperación de su hijo? El diagnóstico de los médicos es alentador. Bueno, buenos días, ¿verdad? A todos aquí, a todo mi pueblo hondureño, HCH, las Fuerzas Armadas. Y gracias, va, primero a Dios, que es el que ha puesto todas estas bendiciones en mi vida, en la vida de mi hijo. Pues mire de que mi hijo está mucho mejor. Excelente. Lo han tratado al 100 aquí, para que no tengo quejas. Mi hijo está mucho, mucho mejor. Le agradezco a Dios primeramente, ¿verdad? A las Fuerzas Armadas, a HCH, que fueron los que hicieron que Dios tocara todos estos corazones para que me ayudaran. Pues mi hijo está excelente. Doña Carla, como madre usted, ¿cómo se siente? Ay, feliz, feliz, ya sonrío de felicidad, porque lloro también de felicidad de ver a mi hijo que está evolucionando bien. Los mejores médicos tienen a su alrededor ahí, a cada momento llegan a verlo, a revisarlo, sus medicamentos a la hora, su comida, su ropa, todo, todo, todo tiene él ahí. Doña Carla, hay mucha gente que está pendiente de este caso, que está pendiente de usted. No todos tienen el número, pero a los que donaron, mándeles un mensaje. Ay, no, muchas gracias a todos los que me donaron, a todos los que oran por nosotros. ¿Verdad? No todo el dinero es todo en la vida. También sus oraciones han hecho mucho por nosotros, me han dado mucha fortaleza para seguir adelante, apoyando a mi hijo, cuidándolo. A todo el pueblo hondureño y parte del mundo también que me han llamado, porque esto fue banal por todo el mundo. Entonces, muchas gracias, que Dios me los bendiga y espero siempre, toda llamada la contesto, dándoles las gracias y todo. Aquí estoy, siempre, gracias a todos. ¿Espera pronto tener a su hijo en casa? Ay, sí, muy pronto, primero Dios, ya muy pronto me lo van a operar y me lo voy a llevar a seguirlo cuidando en casa, ¿verdad? Porque va a necesitar terapias y muchos cuidados más, pero ya operado. ¿Verdad? Y muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todas, a las Fuerzas Armadas que me han tratado muy bien, a mí y a mi otro hijo también. Nos han dado aquí posada también. Gracias a Dios nos hemos pagado hotel porque aquí nos han dado posada, comida y todo, todo lo que necesitamos. Gracias a todos. Le agradezco su tiempo. Hay que decirlo, Dios es el que hace la obra. Este caso de inmediato se conoció y se presentó porque en HCH somos solidarios y hay muchos casos, pero Dios dice cuáles y los que Dios ordena, esos se cumplen. Se abrieron de inmediato las puertas para doña Carla. Se abrió el corazón del pueblo hondureño y en el hospital militar desde que se trajo se le ha tratado de la mejor manera. Aquí ella se está quedando, aquí tiene su comidita a tiempo, tiene los doctores, tiene la rehabilitación. Gracias a Dios, gracias a HCH, a don Eduardo Maldonado, quien de inmediato dijo manos a la obra, a doña Melisa Maldonado, que de inmediato dijo manos a la obra, a Cecia Mejía, que fue quien tuvo la idea de abrir teléfonos y de poder ayudarle, a Nahum Marín, quien fue quien conoció y presentó el caso y nosotros ahora aquí en Tegucigalpa estamos a cargo de él dándole seguimiento. Al coronel Ochoa, al comandante del hospital militar, al doctor González y a los demás coroneles, a los demás amigos del ejército, al doctor Cherenfant, que han colaborado. Son muchos, probablemente se nos escapan los nombres, pero a Dios no y Dios les va a bendecir y Dios les va a dar esa bendición que ustedes se han ganado. Gracias pueblo hondureño por la solidaridad, pues a los que están pendientes y han preguntado les comento que Ariel avanza satisfactoriamente en su recuperación. Buen día. Bueno, muchas gracias, suerte de Dios, lo demás poco importa, pero nosotros queremos dar un aviso porque hoy allí en la iglesia católica, aquí me mandaron, vamos a ver. Ay Dios, me mandan tantos que yo no, vamos a ver, aquí está. Se avisa familiares y amistades y ahí está, mandé la foto.